Buenas tardes para todas y todo, y todos, y todos. Bueno, esta es la tercera sesión de seis. Recordemos que la idea es que no falten a las siguientes, porque desde la Facultad de Educación nos van a certificar la asistencia y eso también es chévere. Entonces, es importante que no faltemos, sobre todo porque vamos a ir avanzando en otros materiales y si no tenemos la secuencia en la anterior, pues nos vamos a perder. ¿Listo? Les había mandado un video donde se repasa cómo se hace la presentación de las regletas de Seguín. Recordemos que las regletas de Seguín no es un material 100% montesoriano, es de Seguín, del médico que ya retomó muchas cosas. Bueno, entonces hoy vamos a seguir con la construcción del número natural del 11 al 99, vamos a abordar todo lo del sistema de numeración decimal que ya abordamos una partecita la vez pasada y vamos a, o mi intención es poder llegar a la entrada con la primera bandeja, la segunda bandeja decimal del sistema de numeración decimal con la suma, porque ya la siguiente vamos a ver todas las operaciones. ¿Listo? Y les voy a mandar también un material que son los tableros de suma-resta, los tableros de multiplicación y los tableros de división, que se los trajeremos para la próxima. ¿Listo? Hay como para antojarlas y antojarlos. Bueno, recordemos la secuencia, recordemos que en la primera sesión trabajamos una secuencia. ¿Quién se acuerda cuál era el primer material de esa secuencia? ¿Los listones? ¿Los listones? ¿Sí? Rojos y azules. Recordemos que los listones rojos y azules no es un material propiamente dicho del segmento de matemáticas, sino de cuál segmento? Muy bien, del segmento de vida sensorial. ¿Listo? Muy bien. Después, venía que en esa primera secuencia, entonces estaba listones rojos y azules. Muy bien. Las cifras de lija. La caja de usos. Las cifras y las fichas. Y las perlas. ¿Listo? Y aquí, en esta segunda secuencia, cogemos nuevamente las perlas. Es como si fuera primera secuencia que agarra la segunda. ¿Listo? Comenzamos con las perlas, tablas de seguín. Después, primera bandeja del sistema decimal. Segunda bandeja del sistema decimal. Y finalizamos con el banco Montessori. ¿Listo? Entonces, las perlas y las tablas de seguín las vimos la vez pasada. Por eso les escribía, ya vamos aquí. Esto es lo que vamos a trabajar en esta sesión, lo que nos quedó. Las perlas. Recordemos cómo hacíamos la presentación. ¿Quién me cuenta? ¿Las perlas para qué nos sirven? ¿Para qué nos sirven? ¿Para la centena? ¿Para la centena? Muy bien. Para la construcción de los números después del 10. ¿Cierto? Entonces, decíamos 10, 1. Esto es 11. ¿Listo? 10, 2. Esto es 12. Y así sucesivamente. ¿Listo? Después de la presentación de todos los números, decíamos esto es 10, esto es 10, esto es 20. Después decíamos esto es 20, esto es 1, esto es 21. Y comenzamos toda la construcción, completica. ¿Listo? Bueno. Y después incorporábamos las tablas de seguín. ¿Cierto? Íbamos colocando sin ninguna ficha, me presto las tablas de seguín, por favor, las del 10. Y vamos colocando, acuérdense que las tablas de seguín, ¿cómo están organizadas? A ver quién se acuerda. ¿Cuántas son las tablas de seguín? Cuatro tablas. Cuatro tablas. Las primeras tablas son compuestas por dos. Estas son las primeras tablas. Así se llaman, suena feo, pero son las primeras tablas. Las otras son las segundas tablas. Las primeras tablas, todas, fíjense que tienen el 10. ¿Cierto? Y me sirve para ir construyendo los números del, igual, esto es 10, esto es 1, en las mías encajan nomás de chévere, ¿cierto? Esto es 11, esto es 10, esto es 2, esto es 12, esto es 10, esto es 3, esto es 3. Y le íbamos asignando también las perlas de color, ¿cierto? O sea, recogiendo el trabajo que hicimos con perlas de color y ahora lo vamos a relacionar con el numeral, con el símbolo. Entonces, por ejemplo, aquí mi ayudante. Esto es 10, esto es 1, esto es 11 y las coloco al frente de acá. ¿Listo? Esto es 10, esto es 2, esto es 12 y así sucesivamente. Vamos a mirar las segundas tablas de seguín. Las segundas tablas ya no todas tienen 10, sino van a variar de 10 en 10. ¿Listo? Estas son. ¿Listo? Entonces, 10, 20, 30, 40, 50. Recordemos que el primer ejercicio que se hace es asignando barras doradas o barras de 10. Entonces, ¿aquí cuántas barras coloco? Muy bien. ¿Y aquí? ¿Y aquí? Dame barras doradas, por favor, David. ¿Aquí? Sácalas de acá. Las más grandes. Entonces, aquí debe quedar una, aquí deben quedar dos, aquí deben quedar tres. Bueno, yo no las estoy colocando bien porque lo ideal es que queden acá al ladito. ¿Sí? Y ahí ya voy a ir construyendo lo que en primaria y en preescolar llamamos las familias del número. ¿Cierto? Eva Luna, ¿tú hasta qué número te sabes? ¿Hasta el 10? Uy, ahí vamos. A ese papá le va a enseñar hoy hasta el 100. ¿Listo? Entonces, 10 y 1, esta familia ya la construyó allá en las otras tablas. Y aquí va a haber el paso a la segunda decena, a la tercera decena, a la cuarta decena. Entonces, si yo quiero trabajar una familia, solamente debo aislar las otras. ¿Cómo las aíslo? Poniendo las tablas al revés. Préstame una tabla. Tapando esto. ¿Sí? Y dejando, por ejemplo, solamente la familia del 30, que es la que estoy trabajando. Entonces, 31, 32, 33, 34, 35. Paso a la siguiente. Si ustedes, que hemos trabajado con niños, ellos, por ejemplo, cuentan hasta el 10. 10, 10 y 1, 10 y 2, 10 y 3, 20. ¿Cierto? 21, ahí sí comienzan. O comienzan a decir 19, 19 y 1, 19 y 2. Entonces, la manera, o 10 y, sí. Comenzamos a decir, acuérdense que algo importante del método Montessori es el vocabulario. Y con este material, logramos que los niños no se equivoquen, porque acuérdense que es autocorrectivo. ¿Listo? Bueno, hasta ahí vamos, ¿cierto? Vamos a continuar. Hasta ahí hicimos la vez pasada. Hoy vamos a trabajar. Bueno, antes de pasar a eso. ¿A que no? Vamos a hacer rápidamente, en la mesa, el más valiente de la mesa, va a presentar las tablas de seguín, las segundas tablas del seguín. ¿Listo? Entonces, acuérdense los tres tiempos. ¿Qué me caracteriza el primer tiempo? Esto es, 10 y 1 es 11. 10 y 2 es 12. ¿Segundo tiempo? ¿Puedes darme el 11? ¿Puedes hacer el 12? ¿Cómo sería el 14? ¿Y el tercer tiempo? ¿Qué es esto? ¿O esto es? ¿Listo? Entonces, por mesas y yo voy mirando. Recuerden que la regla de seguín van a acompañar. Bueno, recuerden que lo primero que se hace es organizar la mesa. ¿Sí? Entonces, Me voy a volver a la diapositiva donde estaba organizada la mesa. Acuérdense que un principio de Montessori es el otro. Miren cómo lo organizamos. A mi izquierda, en la parte superior, Le voy a poner la caja de perlas con el triángulo de soporte. Organizado. Hola, tope, bienvenido a sacar a la vista de soacha. Sigue, sigue. Si quieres, te vas a ver. Bien, en esta mesa estamos completando. ¿Están como los grupos? ¿Están como los grupos? Ya, esto no se está... ¿Listo? En la parte izquierda superior, el soporte con la caja y las... Tables. Y aquí debajo, en los triángulos de triángulo de soporte, van las fichas que voy a colocar. Dijimos que solamente vamos a trabajar las segundas tablas. Bienvenido, profesor, profesor... El profesor de la Nina. Buenas tardes. Gracias. 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 ¿Quién va a presentar? 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 Fíjense aquí una cosa, camino, bueno, aquí podemos comenzar otra extensión un poco más actual, ¿cierto? Y es por ejemplo, yo le podría decir al niño, ¿qué ves de diferente entre el 10 y el 100? Para que vaya identificando las cantidades de cero que acompañan cada cantidad, ¿sí? Si yo hago eso, casi que puedo asegurarles que el niño no va a escribir el 1000, digamos, equivocadamente. Yo creo que todos hemos tenido niños que cuando les hacemos dictados de números y le digo 1004, el niño escribe el 1000 y luego el 4, o escribe 1.4, entonces por eso también lo del punto todavía no, todavía no, ¿listo? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿para qué me sirve el número largo? El número largo me sirve para ir incluyendo los ceros intermedios que a veces les cuesta a los niños, cuando está consolidando la cifra, ¿listo? ¿Hasta ahí estamos claros? Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a hablar de la segunda bandeja, entonces la segunda bandeja, ¿quién la prepara? El maestro, yo le entrego al niño el material organizado y le exijo que me lo entregue organizado, ahorita yo veré cómo me van a organizar ese material, ¿listo? No hay chapuciadito en las bolsitas, ¿listo? Entonces, ¿qué tiene la segunda bandeja? Está compuesto por nueve unidades, ¿cierto? ¿Cuáles son las unidades? Las perlitas, muy bien. Por nueve decenas, ¿cuáles son? Las barras. Nueve centenas, las tablas y un millar. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es ordenarlos. Ordenenla dentro de la ponchera. ¿Será que dejo los números largos? No, ahí no dice que números largos. O sea, ¿hacia abajo? Sí, puede ser. Sí, acostada. Bueno, fíjense que aquí ustedes están dando cuenta que no cabe en la ponchera, ¿cierto? Están ahí tratando de armar un tetris. Para la ponchera, en esta bandeja nos sirve para cargar el material. Entonces, lo que van a hacer es organizarlo afuera de la ponchera porque ahí ya no cabe. Y las perlitas deberían ir en un casito, no sé cómo les digan ustedes, en una ollita. En una ollita, ¿sí? Pero como somos pobres no tenemos el casito, la ollita. ¿Listo? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Traten de ubicarlas encima de un pedacito de papel para que no se les ruede. ¿Qué? Listo. Pero por ahora la tienes que organizar, ¿no? Listo. Ok. Muy bien. Excelente. ¿Por qué es necesario organizar el material así? ¿Quién me dice? Para la visualización. Acuérdense que Montessori tiene todo un segmento de vida sensorial y la visión, o sea, el sentido de la vista ahí es clave. ¿Listo? Hola profe, ¿cómo vas? ¿Bien? Listo. Muy bien. No, no se ruedan tanto porque el piso no está mucho a desnivel. ¿Listos? Ok. ¿No les alcanzó la nueve? Ah, no, ahí no la vamos a lograr. Claro, ¿qué le falta a la profesora Elizabeth? Ponerle argolla a las nueve. Esa va a ser una tarea de David. Esa es una tarea del monitor, que le ponga argollita, alambre a esas primeras, porque efectivamente tienen que venir con alambre. Yo les mandé a sus correos este material imprimible, que también puede servir. Sobre todo si tengo niños, por ejemplo, con algún tipo de parálisis motora o dificultad motriz, imprimirle esto grande o tener esferas grandecitas va a servir mucho. ¿Listo? Bueno, porque a veces, como ustedes se han dado cuenta con los números largos, si no tengo uñas para coger la cartulina, se me queda ahí. Bueno, listo. Entonces, ¿qué van a hacer? Un valiente, un valiente guerrero, préstenme ustedes que tienen la ponchera desocupada. Alguien, escúchenme aquí profes, alguien en la mesa le va a decir al niño, al que va a ser niño, desde allá, todos se van a hacer como en la pared allá, molestando a Gustavo. Y le van a decir, vaya, tráigame aquí, lo que ustedes quieran, tres decenas. Vaya, tráigame, cuatro unidades. Vaya, tráigame, tal. El primer mandado, a mí me gusta llamarle así, mandado Montessori, no lo llamaba mandado, sino se me olvidó cómo lo llamaba. No, no me acuerdo. La idea es que sean cifras de la misma naturaleza. O solo centenas, o solo unidades. ¿Por qué? Porque vamos a reforzar ese vocabulario con esa representación manipulativa. ¿Listo? Entonces, le vamos a decir a Evaluna, ¿cierto? Ven, Evaluna, ven, mi amor, hazme un favor. Ella te ha pedido, pedido. Montessori le llamaba pedido. Evaluna, de ese material vas y me traes dos decenas, dos de diez. Ve y las traes. Las pones en la ponchera y me las traes. Dos de diez. Bueno, a mí me gusta decirle dos de diez, pero realmente serían dos decenas. Y mira, papá, soplenme. Y me las traes. Miren lo que hace la niña. Excelente, Evaluna, te puedes sentar. Un aplauso para Evaluna. Fíjense por qué es importante la bandeja para Montessori y que sea así, con estos huequitos. Porque hace un agarre y una estabilidad. Y eso viene de vida práctica, del segmento de vida práctica. Esto le va a dar estabilidad y a esto le da independencia al niño. Le da seguridad, ¿sí? De que no se me va a caer. Si yo le doy una bandeja a esos de que se suben los meseros aquí con un montón de platos, pues no. O donde se le ruede el material, no. ¿Listo? Entonces, fíjense que además ella logró. Por eso, estas cositas son las que son. No son otras bandejas. ¿Listo? Y este tamaño es el preciso para este material. Porque ahorita vamos a ver otro material donde tendría que utilizar una bandeja mucho más grande. ¿Listo? Y fíjense. Muy bien, gracias. Ok, ya entiendo por qué no me escuchaban. Entonces, fíjense por qué la bandeja aquí es importante. Cuando hace los pedidos, no son los mandados los pedidos. Lo que pasa es que aquí nosotros obviamente decimos mandado. Entonces, el niño va, coloca y trae. Pero además estoy trabajando algo importante. Y en fin de práctica, se trabaja el camino, por ejemplo, sobre una elipse o sobre la niña recta. Entonces, yo le puedo dibujar caminos a los niños con cinta y máscara. Y que vayan allá, traigan y que caminen por la niña. ¿Sí? ¿Esto qué le da? Pues le da una estabilidad sensorial, corporal, le da seguridad. ¿Sí? Por ejemplo, él va a pensar que cuando yo le coloque en mi llave, se me puede caer. Si el niño mira más los pies, la bandeja, pues eso me tiene que decir a mí como profesora, cómo debo corregir. Porque debes mirar hacia adelante y tener la seguridad. Eso no me podes. Pero si el niño va caminando así, es un niño que todavía es malo de trabajo. La seguridad. ¿Cierto? ¿Claro? Entonces, van a organizar esos de ustedes. ¿Cierto? Van a organizar el material. Van a alguien. Dos personas de cada grupo se van a hacer allá. Alguien va a hacer el mandado, va a decir el mandado y el otro va a traer el mandado. ¿Listo? ¿Cara que está aquí? 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 Pero bueno, esa es una... ¿Dónde también escucharon? La mía, la mía, la mía. ¿Dónde todas sonas? ¿Yo, madre? Es una mamá que está. ¿Cara que está, 6? ¿Eurn ¿Dónde esa historia? Sí, sí ¿H configuren pricing? ¿Listo? A ver, para empezar, ¿quién va a mandar el profesor de Juan Amel? El profesor Sergio para mandar a mí. Listo, Nini se fue. La profe Mili va a mandar a Alejandra. Cami va a mandar a… Santiago va a mandar a Valuna. Valuna, ¿me traes tres de cien? Gracias. 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 Si, ¿cuánto vamos a mandar? Samantha. Samantha, vamos a mandar. Imor. Igual. Sí, bom. Me traen diez unidades. ¿Listo? ¿A todos los que hicieron bien la cantada? ¿A quién no le hicieron bien? Listo. ¿Entonces qué vamos a hacer? Volver a la comida. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Le pongo la bandera en la cabellita? ¿Le voy a volverme aquí a la anterior para que vuelva a reconocer el matrimonio? ¿Listo? ¿Es posible que el niño se haya equivocado? Miren, Evalon es muy chiquito. ¿Cuántos años tiene? Cinco. ¿A lo recién cumplido? No. ¿No? Bueno. Yo casi ya cumplí los seis. Pero hay que trabajarle más. Porque yo a los cinco años sí debería reconocer la centena. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Pues devolvernos un poquito. ¿Sí? Devolvernos un poquito. Miren lo que hicimos acá. Esa es la del uno. Esa es la del diez. Esa es la del cien. Y ya. ¿Listo? Pero debo volverla a revisar. Entonces, listo. Ahora, yo me quedo con esas. Ahora, me vas a traer tal. ¿Dónde terminaría el ejercicio? Hasta que el niño lleve todo ese material a donde está el profesor. Entonces, usted como profesor debe tener en cuenta qué es lo que le ha traído. Una manera fácil de no perderse uno es en la mesa de donde está uno ir organizando el material. ¿Sí? Para saber qué me falta para que traiga. ¿Sí me hago entender? ¿Listo? Bueno, muy bien. Los mandaderos. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Listo? 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 Muy bien. ¿Listo? ¿Listo? Vamos a aumentar la dificultad. Entonces, le vamos a pedir dos categorías. ¿Sí? Entonces, tráeme tres decenas y cinco unidades. Tráeme cuatro centenas, dos decenas, seis unidades. Ese sería un nivel más complejo. Otro. Tráeme dos millares, bueno, en este caso un millar, cuatro centenas y nueve unidades. Porque la bandeja hasta ahora tiene un millar. ¿Listo? Van a pasar otras dos personas que no hayan pasado y van a escoger la categoría que quieren. Rápido. Otras dos. Eso. Natay y Astrid. Y, ok, listo. Listo. Andrea va a mandar. A ver, manda Andrea. Listo. Yulicita va a mandar. Va a mandar Natalia. Me trae cinco centenas, tres decenas y nueve unidades. Muy bien. Vamos a la ropa, muy bien. Cinco decenas. No, no debe de importar porque ahí el lenguaje me está dando valor posicional. Si estoy empezando con el niño, pues no lo corchen. Dime, dame dos, como ya saben, orden dos unidades y tres decenas. Pero un niño más grandecito, yo podría variar. Y saltar el valor posicional también es interesante. Tráeme tres unidades y un millón. Entonces no les llevo a nosotros, pues no le pedí. Y fíjense que ahí se va consolidando la idea de si tengo ceros intermedios hay ausencia de cantidad de ese valor posicional, por decirlo así. Revisen que les haya llegado bien, profe Rubiela. Revisen que les haya llegado bien el mandado. ¿Sí? Muy bien. ¿Y aquí? Si alguien no llegara con el pedido, ¿qué debe hacer? Devolverme a la primera categoría, al primer ejercicio. Listo, nuevamente. Bueno, hasta ahí vamos identificando la dificultad. ¿Niños de qué edad podrían hacer ese último ejercicio? Entre seis y siete años tendrían que ya reconocer más o menos el millar, ¿cierto? Y poder decir... Dime. En primero. Sí, señora. ¿Listo? Ok. Pero por ejemplo, los niños, hay niños de cinco años que reconocen ya bien el 100. ¿Listo? Digamos, la figura del 100. Dime, profe Sergio. ¿En este tipo de naturalidad, teóricamente en el que se tenía establecido algún rango de edad en donde se esperaba que el ser humano adquiriera ese tipo de habilidad? Sí. ¿O respetaba tiempos límites? Sí. Entonces, efectivamente, que es una crítica que le hace Kilpatrick, no lo puedo pronunciar bien, excúsenme. Es que era muy... El método casi que se tiraba a los chinitos porque los cogía muy prematuros. Entonces, había niños de cuatro años escribiendo muy bien, por ejemplo, leyendo muy bien. ¿Sí? Entonces, eso es una crítica que le hacen. Pero, por ejemplo, yo que soy usuaria del método Montessori hace bastantes años, no es que el método obligue al niño a aprender a leer o a codificar o a decodificar a los cuatro años o cinco años. Es que el niño explota el material. Y, miren, cuando hay explosión, por ejemplo, del lenguaje, eso es una cosa maravillosa. Porque el niño lee hasta, mejor dicho, la marca del botilito. Quiere leer absolutamente todo, porque ya se empodera. Lo mismo ocurre con el material. Pídeme más. O sea, cuando ya lo hace bien y ya logra, venga, pero pídame más. O sea, más difícil. Eso está muy fácil. ¿Sí? Y, entonces, hay que aprovechar eso. Por supuesto que hay niños que se van a demorar de pronto un poquito más. Otros lo van a hacer más rápido. Pero, efectivamente, sí hay como unos topes de edad que ya dice, bueno, a los niños, los niños de seis años ya deberían leer muy bien de corrido. ¿Sí? Deberían escribir muy bien. Y, por ejemplo, y sabemos que cuando se trabaja con este método, los niños de cinco años, ya escriben y leen. ¿Sí? Ya suman y restan. Claro, sin prestadas, lo que llamamos prestadas o, bueno, sin composición y sin descomposición. Pero sí, sí lo hace. ¿Sí? ¿Este tipo de material puede darse para casa? ¿Sí? ¿Sí? ¿No solo se trabaja en el aula? ¿Cómo se puede ir para casa sin que hicieran? Pues, lo ideal es que se respete el método. Por eso se llama método. ¿Sí? Pero, efectivamente, funciona muy bien en casa. Es ahí donde hay muchas cosas interesantes porque está el tiempo de juego, no está el tiempo escolarizado. ¿Sí? Pero, además, el método requiere un adulto preparado. O sea, yo no puedo decir, vaya, juegue con eso. Pues, jugará las ollitas y abrirá el cubo y meterá ahí, cocinará. ¿Sí? Pero el método sí requiere un adulto preparado. ¿Sí? Si no hay un adulto preparado, el método se pierde. ¿Sí? ¿Papito? ¿Sí? ¿Eso es un mensaje subliminal? ¿No? 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 No. Miren, algo que yo he vivenciado, nuevamente como usuaria del método en colegios tradicionales, por decirlo así, es que el método refuerza lo que el niño ve en el colegio. No, no se chocan. Antes potencia al niño y entonces el niño ya llega al colegio con un saber superior a los demás. ¿Sí? ¿Sí? Y es una potencia allí. ¿Sí? ¿Se puede empezar, digamos así, a esas cinco años donde ya vemos que hay unas partes que deberían empezar del principio de la primera vez? Bueno, recuerden que María Montessori trabajó unos segmentos. ¿Cuál es el primer segmento? No, el segmento, no, el segmento de todo el método, el primer segmento. Vida práctica. ¿Cuál es el método? Vida práctica. Vida práctica. ¿Cuándo empieza vida práctica? A los tres años. O sea, el método realmente empieza a los tres años. Pero ustedes se van a encontrar libros, los que estuvieron en la catedra doctoral que estuvo a mi cargo, ahí yo decía que uno va a encontrar en la industria del material didáctico y de todo esto, libros, por ejemplo, donde hablan de Montessori de cero a tres años. Montessori prenatal, que a propósito, pues con todas las distancias, eso no es Montessori, pero son unos ejercicios bien chéveres para cuando estamos embarazadas y hacemos todo, eso es una cosa maravillosa. Yo lo hice, me parece súper chévere, súper chévere. Claro, no es Montessori pues 100%, pero sí tiene algunos principios ahí muy, muy interesantes de estimulación. Sobre todo es estimulación temprana, pero pues le llaman Montessori. Pero el método Montessori empieza, ¿con qué? Con tres años, con niños de tres años. Que fue cuando ella comenzó a construir realmente las casas de bambini o las casas del niño. Ahí iban niños de tres años. Entonces, la vida práctica, ¿cuál es el objetivo de vida práctica? Independencia y autonomía de los niños. Por eso se trabaja que los niños se suban a la cremallera, se vistan solos, coman solos, que caminen solos, que se sirven solos. El cubo, claro, pero acuérdense que es el cubo que usamos ahorita porque ella usaba una cosa que se llaman bastidores. Por eso un niño a los cinco años, pues debe vestirse solo, porque empezó, lleva dos años de práctica. Haciarse, entonces cepillarse los dientes, peinarse. Después viene el segmento de vida sensorial. Y en el segmento de la vida sensorial, ¿qué hacen los niños? Preparar todos los sentidos para la vida escolar. Entonces, la vista, por ejemplo, los listones rojos y azules son de ahí, de ese segmento. ¿Por qué? Pues porque visualmente el niño los puede ordenar, los puede medir. No son de matemáticas propiamente dichas, pero sí es un enganche que utiliza ella para pasar del segmento sensorial a la vida escolar, particularmente matemáticas. Entonces, en lo sensorial hay un montón de materiales, como la Torre Rosa, que la traje la primera vez, la escalera marrón, los cilindros de botón, los triángulos constructores, los encastres que están aquí en el museo, quien quiera irlos a ver, los encastres geométricos, creo que dejamos las figuras, ¿cierto? Los sólidos, por ejemplo, que ella trabaja, son de lo sensorial. Después viene el segmento escolar, y el segmento escolar se divide en matemáticas y en lenguaje. En lenguaje, bueno, yo no, ahí estaría mal que hablara con propiedad, solamente soy usuaria y si no soy estudiosa eso, pero en lenguaje hay una cosa que a mí me ha parecido hermosísima porque lo manejo con mi hija, que es el alfabeto móvil. El alfabeto móvil es una cosa que de verdad, quien lo pueda tener, hacer, comprar, bueno, en fin, es maravilloso porque es que es la construcción de la palabra y efectivamente los niños se dan cuenta cuál sube, cuál baja y no tienen problema, no tienen problema. Y por ejemplo, los usuarios de letra cursiva, es muy chévere porque casa perfecto, entonces el niño reconoce, pasa su dedito pintor por la forma, por la grafía, por la construcción, después eso lo pasa a la escritura porque replica eso, es muy chévere, pero Montessori en el lenguaje, que ahí yo ya si no puedo hablar, tiene unas etapas también, entonces está la etapa rosa, la etapa verde, la etapa azul, que ahí si yo no les podría hablar. Ya en matemáticas viene todo esto que hemos hablado de las secuencias, entonces fíjense que empezamos con una secuencia de reconocimiento del número, de construcción del número natural, por decirlo así, y aquí ya vamos en el sistema decimal. Fíjense que el sistema decimal como, bueno, ustedes son muy jóvenes, pero no sé de la edad de quién, de Samuel, ellos aprendieron seguramente con esa tablita que nos ponían de una vez unidades y decenas, cierto, y me escribían aquí 22 y me decían cuántas decenas hay, entonces yo tenía que decir 2, pero cuando me ponían 322, por ejemplo, me decían cuántas decenas hay, yo seguía diciendo 2 y me seguían diciendo que estaba bien, pero en 322 no hay 2 decenas solamente, hay 32 decenas, y eso uno no lo ve, pero cuando yo hago la construcción, oiga, sí, sí hay 32 decenas, ¿sí? Entonces eso lo vamos a ver, ¿listo? Bueno, muy bien esas preguntas. Ya hicimos ese segundo mandado, ¿verdad? Perdón, pedido. ¿Qué pasó? Bueno, una extensión es involucrar los números largos, van a listar los números largos, ¿listo? Bueno, inicialmente, fíjense lo que vamos a hacer, présteme los números largos de la tabla. Inicialmente se lo muestra al niño con el material concreto, una cantidad con el material de perlas, se buscan los números largos y luego se componen. Entonces, yo le voy a decir al niño, por ejemplo, le voy a poner 2 decenas y 4 perlas, 4 unidades. Préstame el 4, ¿listo? Entonces, ¿cuál es la idea? Que el niño busque los números largos y me exprese eso que yo le mostré en el material concreto, la cantidad que corresponde al numeral, ¿cierto? Entonces, para los que no vinieron hace 8 días, recuerden cómo funciona esto, 24. Entonces, de esta manera se compone el número, ¿sí? Entonces, visualmente es muy interesante para el niño porque aquí yo le estoy diciendo, efectivamente hay 20, no es que haya 2, ¿sí? Esto para el valor posicional es un clave, ¿listo? Entonces, la idea es que usted ponga un número, ¿cierto? y el niño sea capaz de identificarlo. Entonces, si yo le digo, por ejemplo, este Heidy, este número. Entonces, ¿qué es lo ideal? Si alcanzan a ver allá. Lo ideal, o si quieren acérquense un poquito aquí para que además reposen. Yo le di a Heidy este arreglo en el material concreto. ¿Listo? Yo le di este. Y entonces, lo ideal es que ella diga, este es 100, este es 20, este es 4. 124. 124. ¿Listo? Porque ahí estoy trabajando composición y descomposición del número. ¿Listo? Pero ahí, mire, créanme que no se le va a dificultar porque ya después él... Y además, el niño no va a hacer esto. Es posible que el niño pueda hacer esto. ¿Estaría bien? No porque el mismo material le está diciendo, no me coloque así, estoy mal puesto, me estoy incomodando, ¿cierto? Ahora, si yo le pongo, por ejemplo, así... Heidy, ¿cómo sería? Vozmía... Este es el clima... Este es el clima, esto es el clima... Este es el clima insisto... Estoy muy el clima. Eso mismo hace el niño Miren yo, los que han sido estudiantes míos Cuando uno hace Ahí está absorbiendo conocimiento Porque se le está abriendo Y develando algo Ustedes también pueden estar, los que todavía se están formando Como profes y los que ya son profes No me van a dejar mentir cuando el niño hace Profe, muy bien, me entendió Entonces, fíjense Fíjense acá, después ¿Qué puedo decirle al niño? Juegue con un amiguito Uno va a poner el material Y el otro va a poner el número Eso va a implicar Que el que pone el material También construya el número Porque tiene que verificar que el otro Esté bien Y entonces ahí no va a necesitar O no va a estar Tan presente el adulto Preparado, pero sí va a estar El conocimiento ahí puesto Y a los niños esto les encanta Porque es ver el número Realmente cómo se está configurando ¿Listo? Vamos hasta ahí Ustedes van a jugar a eso Van a decirle al otro ¿Qué número es ese? Pónganme los números largos Vamos a hablar No, no 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 Gracias. 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 Bueno, vamos a hacer un cambio ahí. Chicas y chicos, van a proponer que no exista uno de los valores posicionales. Entonces, por ejemplo, le van a dar una perla y un millar. ¿Sí? A ver, tiene que, ¿cómo compone el asunto? Fíjense que si yo compongo un millar, me dan un millar y uno, yo ahí no tengo, pierde de equivocarme, porque sé que esta siempre va a ir de primeras. Entonces, ahí ya me queda construido el número con ceros intermedios. ¿Sí? Y entonces, ahí ya no voy a, seguramente voy a disminuir la posibilidad de que el niño cuando le dicte el número mil cuatro, me escriba uno punto cuatro o mil cuatro. ¿Listo? Bueno. Pero, de física, que antes de que el niño no quiera hacer esto, tú que has hecho muchas prácticas con estas, para que ellos puedan… No la ponen, es inmediatamente, no, es inmediatamente. Ah, pues claro, porque acuérdense que lo usamos en la sesión anterior, los números largos. Claro, ya lo habíamos trabajado, exacto. Ah, ok. Entonces, ¿qué hay que decirles? ¿Estas son las decenas? ¿Sí? No, por eso los números largos es importante en la sesión anterior. Si no lo han manejado, no, porque si no, aquí van a ser esas locuras que ustedes están proponiendo. ¿Listo? Bueno, sigamos. Otra extensión, otra extensión es darle el número compuesto y que el niño busque la cantidad del material, o sea, lo contrario. Ahora, le voy a dar el material compuesto y él me tiene que traer el material concreto. ¿Qué es lo más usual que ocurra? Que el niño descomponga. Si yo le doy… Profesor, linda, dame un número compuesto. O sea, el profesor o el maestro o el orientador, el guía, le va a dar un número compuesto. Uno fácil, tampoco tan difícil. Listo. La profe linda me dio mil… Entonces, le dice al niño, búscame esto en el material. ¿Qué hace el niño? El niño puede que, digamos, en la ejecución de su acción, va a descomponer el número. Mil, yo sé que es un millar. Entonces, lo que hace es devolver, lo que hace es la reversibilidad. O un niño dice, ya listo, mil, tal, 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 lo construye. Pero seguramente el niño lo que va a hacer es descomponer el número. Y eso no estaría mal. ¿Listo? Bueno, otra extensión es darle la cantidad en material concreto y que el niño busque la composición de los números largos. Ya no, ya no suelta, sino que me lo traiga de una vez compuesto. ¿Sí me hago entender? Entonces, vamos a hacer ese cambio. Le va a dar el número y su compañero tiene que buscar el material concreto. Gracias. 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 Una tercera bandeja, es un montón, ahí se los presento. Ese es el banco Montessori. Entonces, el Montessori es una bandeja, claramente tendríamos que tener una bandeja un poco más grande, pero el material así como lo hemos hecho, no va necesariamente dentro de la bandeja, porque no cabe obviamente. Algo que les decía es, por ejemplo, cuando yo presento el material, préstame tus dos. Entonces, cuando yo les voy a dar el material para que el niño busque el número, lo mejor es poner el millar sobre el millar. Y no presentarlo así. ¿Por qué? Porque el niño puede decir, este es mil y no tengo otro mil en los números largos. ¿Dónde está el otro mil? No se puede. Pero si yo se lo presento así, es más fácil que vaya componiendo la cantidad. Por eso ella presenta la escalera. Entonces, está conformado por varias unidades, decenas, centenas y millares, así como la caja de los números completo. ¿Hasta dónde puedo hacer números largos? Hasta donde quiera. Pues nosotros tenemos aquí hasta las unidades de mil, pero yo podría seguir. ¿Las decenas de mil de qué color serían? Azules. Azules, muy bien. Acuérdense la referencia de color que tiene Montessori. ¿Listo? ¿Las centenas de mil de qué color irían? Rojas. Rojas. ¿Las unidades de millón? Verdes, nuevamente. Muy bien. ¿Listo? Bueno, ¿qué debo hacer? Organizar el material. Entonces, un adulto preparado con todo este material, si no tiene unas mesas así de grandes como ustedes las tienen, lo hacemos en el suelo. ¿Listo? Se debe organizar de acuerdo al valor posicional. Las unidades, las decenas, las centenas, las unidades de mil, sucesivamente. Se puede usar un tapete Montessori o las alfombras, si estamos en un lugar apropiado. Y, bueno, el niño buscará una cantidad y luego asociará a ellos los símbolos por separado. Primero las unidades, luego las decenas, etc. Fíjense en la foto que debe estar organizado todo. Los números largos deben estar asociados a la cantidad que representan. ¿Listo? Bueno. El ejercicio que vamos a hacer para esto es que ustedes me van a construir el número que se puede construir con todo el material que tienen sobre la mesa. El número más grande. ¿Qué número será? Con todo el material, no puede sacar nada. Gracias. Tienen nueve… con todo el material concreto. Deben usar todo el material concreto. Listo. ¿Y cómo la pones? No, no son nuevecientos… eso. ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡Aprendió! ¡Muy bien! ¡Listo! ¿Ya? O sea, aquí tienen cien. Listo. Entonces, ¿cuánto tienen? Muy bien, muy bien. Y ustedes tienen… bueno, David, nos descachamos porque parece que en todas las mesas dimos una cifra distinta. ¿Cuánto les dio el grupo de la profe Rubiela? ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto? ¿Cuatro mil seiscientos? ¿Cuatro mil seiscientos? ¿Les dimos solamente seis tablitas? ¿Cuánto les dio a ustedes? Cinco mil ciento diez. Cinco mil ciento diez. Cinco mil ciento diez. ¿A ellas? O sea, ¿y solamente les di nueve de estas? No. ¡Ahhh! ¿Y a ustedes les dio cinco mil nueve de estas? Bueno. Ok. Efectivamente. Efectivamente. ¡Shh! Miren cómo venía organizado el material. El… veníamos de la primera bandeja, ¿cierto? Después… la primera bandeja está conformada ¿por cuánto? A ver, profe Rubiela, profe Rubiela, la primera bandeja está conformada por… ¿Una perla? Un millar. ¿Listo? Segunda bandeja. Nueve unidades. Nueve decenas. Nueve decenas. Nueve decenas. Nueve decenas. Yo no sé ustedes por qué tenían diez ahí. Nueve decenas. Nueve unidades. Nueve decenas. Diez centenas. Diez centenas, ah bueno, nueve centenas porque habíamos sacado una Y cuatro Y un millar Ahora, yo les dije, vamos a hacerlo con todo el material ¿Sí? Con todo el material ¿Qué tenían? Todos tenían que componer, fíjense aquí Las diez tablitas me hacen un millar ¿Sí? Las diez tablitas me hacen un millar, muy bien Pero como tenía nueve decenas, no me alcanza a hacer el cien ¿Diez decenas? No, estoy hablando de las decenas Tenía nueve decenas, listo, hasta ahí No me alcanza a hacer un cien, ¿cierto? Exacto, con solo las barras ¿Listo? Pero tenía ¿Cuántas unidades? Nueve Pero con todo el material que les di, tenían diez Y diez me hacen una barra O sea que hay completado para hacer Cien O sea que ¿cuánto tengo en total? Cinco mil cien ¿Listo? Claro, aquí hay diez Se completan Muy bien, excelente Listo Me van a prestar atención aquí un momentico Miremos aquí Un primer ejemplo Cuando yo tengo todo el Banco Montessori Imagínense tener Porque tengo que tener Todos esos cubos Todas esas barras Todas esas Tablitas ¿Listo? Entonces, un primer ejercicio Es que el niño traiga en su bandeja Así como lo hizo Evaluna ¿Cierto? Una cantidad con el material concreto Y las tarjetas de los números largos Entonces Si yo le digo Me va a traer Nueve millares Y tres decenas El niño debe coger los nueve millares Colocarlos en su bandeja Con el número largo Y las decenas que le dije Con el número largo Las trae aquí Y las debe organizar Y componer El profesor Armará el número Y verificará la cantidad Diciendo Por ejemplo Has traído El tres mil Quinientos Ahí se me fue un uno Quinientos setenta y dos ¿Sí? ¿Qué pasa cuando yo Compongo el número Y le digo al niño Has traído tal número? El niño lo está componiendo Y está Ya Yo le estoy presentando el nombre De esa cantidad Has traído Cuatro mil trescientos veintidos Has traído ¿Listo? Bueno Una extensión Es cambiar el rol Es decir que el profesor Trae el material Y los símbolos Y el niño lo arma ¿Sí? Entonces, listo Yo te doy Y tú me dices cuánto hay Vamos a hacer ese último Sin organizarlo En la poncherita Bueno, no se llama poncherita Es que hoy es viernes Y entonces estoy pensando En ponche Que no quede grabado Entonces Yo profesor Yo adulto preparado Voy a colocar Voy a colocar Sobre la bandeja La cantidad Con el número asociado Yo no me puedo equivocar Porque si le pongo un millar Y le doy un dos mil Es grave ¿No? Y el niño Le doy la bandeja Al niño Y el niño Tiene que organizar El material ¿Listo? Hacer la correspondencia Y construir el número ¿Listo? Vamos a hacer Este último ejercicio Desorganizado Sobre la bandeja Sobre la bandeja Gracias. 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 Solamente para antojarlos, la próxima vamos a empezar con operaciones. Uy, me encanta... Uy... ¿Listo? Entonces ¿qué van a traer? Bueno, digamos que no tiene que traer... Vamos a empezar, realmente este ya es como el algoritmo como tal, como lo ven ahí, pero vamos a empezar con sumas intuitivas con los listones rojos y azules. Entonces, si los tienen recortados, ¿se acuerdan? Los traen para que podamos practicar. ¿Listo? Hay alguien que lo hizo en madera y lo pintó y se dio. Muy bien. ¿Listo? Muy bien, Julie. Entonces, Julie estaba muy triste porque dijo, no, esa pintada, esa recortada, recortada y no los vamos a volver a usar, no los vamos a volver a usar. ¿Listo? Bueno, ¿qué aprendimos hoy, Lulú? ¿Qué aprendimos hoy? Bueno, todo lo que tiene que ver con las bandejas y la creación del sistema decimal, entonces, ¿cómo presentamos el material al niño en cuanto a los números largos, a las perlas Montessori? ¿Cómo componer y descomponer un número a partir del material? ¿Qué aprendimos hoy, Lulú? ¿Qué aprendimos hoy, Lulú? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Eh, eh… ¿No es Gabriel? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Santiago! ¡Santiago! ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendí? Pues, digamos, ya cómo empezar a construir números más grandes después de las decenas, centenas, los miles. Entonces, y a descomponer también esas cantidades. Muy bien, listo. Profesor Rubi, ¿qué aprendiste hoy? ¿Qué aprendimos hoy? Asociación de número con cantidad, descomposición y… Listo. Bueno, fíjense todo el camino que hemos recorrido que no ha sido un camino sencillo. Y eso que ustedes son grandes, ilustrados y alfabetizados, imagínense un niño. ¿Será que le cuesta o no? No. ¿A un niño no le cuesta tanto? ¿No? Claro. Ojo, a un niño ¿por qué no le cuesta? Porque no tiene el sistema todavía construido. ¿Usted qué está haciendo? Les toca deconstruir. Ustedes a veces como, ¡ay, me cuesta! ¿Por qué? Pues porque tiene que desaprender para aprender de otra manera. Bueno, entonces nos va… Ojo, vamos a hacer aquí un cambio antes de que se me vayan. No nos vamos a ver dentro de 15, sino de 20. ¿Por qué? Porque dentro de 15 días es la semana de receso y como tenemos profes de colegio distrital, queremos que vayan y descansen y vuelvan con las pilas puestas y no se pierdan… ¡Ay, también! Es que hay unos privados que son negreros y no dan necesidad. ¿Qué no querían? ¿Corte? Bueno. Gustavo irá a esta profesora como doble de mal. Pero bueno. ¡Listo! Entonces, estamos de acuerdo que no nos vamos a ver en esa semana, sino en la siguiente y en la siguiente. O sea, vamos a hacer dos viernes seguidos. Dos viernes seguidos. La del 21 y 28, si no estoy… 21 y 28. ¿Estamos de acuerdo? Por favor, agéndense. Les recuerdo que quienes han faltado, la idea es que no falten para que se les pueda certificar el curso. El curso se les va a certificar por medio de la Facultad de Educación de la Universidad Pedagógica Nacional y eso pues les va a servir para su hoja de vida. Bueno, ojalá les sirva. ¿Sí? Y además, les sirve también para los créditos de la maestría. Bueno, seguramente. Pero lo más importante que buscamos es que les sirva para su práctica pedagógica. ¿Listo? Bueno, yo igual les mando el recordatorio y el material. ¿Listo? El material que vamos a usar, la próxima. Que es la tabla de suma, la de multiplicación y la división. ¿Listo? Para que la impriman. Es muy chévere. ¿Alguien falta por firmar asistencia? ¿No? Van a dejar súper organizado el material y se pueden ir. Muchas gracias a todos. Descansen. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.